Exactamente, se viene la columna del Pato Lobos que tiene que ver con algunas cuestiones de nuestra región, de Latinoamérica. Hoy con un tema particular que tiene que ver con las elecciones a consejeros constitucionales que se va a estar desarrollando en Chile el próximo domingo. Pato, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bien, muy esperada la columna, esperábamos que contara con tu presencia aquí. Bueno, elecciones en Chile, ustedes saben que es la décima elección desde el 2020 al 2023, décima elección en tres años, Chile ha estado sometido durante este periodo a elecciones constituyentes, a plebiscito, plebiscito de entrada, plebiscito de salida, elecciones regionales, elecciones municipales, elecciones presidenciales, ¿se acuerdan? Cuando gana Boric, ¿no? Que después estuvo encima en la segunda vuelta. Es la décima elección en dos años y medio. Y una elección justamente que se da en un marco complejo, difícil, porque si ustedes se ponen a pensar, a ver, convocar tantas veces a un pueblo a elecciones como que genera cierto fastidio. Porque no hay como que mucha gente dice, otra vez elección, ¿no? Si encima les cuento que no hay mucho interés en participar en esta elección, ya se los cuento por qué, entonces, bueno, tenemos un cuadro más o menos de la situación de lo que está pasando en Chile. Por qué elecciones, vamos a empezar por acá, ¿no? Porque tal cual vos decís, se eligen consejeros constituyentes. Y ya el nombre suena extraño. Normalmente cuando se reforma una constitución son convencionales constituyentes. Para diferenciarla del proceso pasado, ustedes recordarán que hubo un proceso que terminó frustrado, porque finalmente en un previsito de salida, lo que habían redactado los convencionales constituyentes fue rechazado por amplia mayoría en Chile. Un resultado inesperado casi, 62 en contra, 38 en favor, ustedes recordarán. Y que se produjo a seis meses de la asunción de Boric. Un hecho que realmente no estaba previsto, no estaba programado. Pero se vinculó al gobierno con esta derrota, y era lógico hacerlo, porque el gobierno apoyaba, obviamente, esta reforma constitucional. ¿Qué va a pasar el domingo? Bueno, se van a elegir consejeros constituyentes, se van a elegir 50, y no 150 como ocurrió con los convencionales. Esta vez se va a copiar el modelo de la Cámara de Senadores, que son 50 senadores en Chile. Se eligen por circunscripción, algunas circunscripciones se eligen hasta cinco senadores, hay cuatro, y hay siete que eligen dos senadores. Esto es un tema este también, ¿no? ¿Por qué unas se eligen más que otras? Porque mientras más puestos electivos tenés para elegir en un distrito, más posibilidades de que partidos que no tienen un rango muy importante desde el punto de vista electoral puedan elegir algún representante. O sea, el sistema conspira para que las minorías, por ejemplo, tengan alguna representación. La van a obtener solamente las mayorías. 50, entonces, consejeros que van a redactar la nueva constitución tienen plazo hasta el mes de noviembre. Recordemos que esta es la segunda vez, porque convendría hacer un recorrido muy cortito sobre el tema. Chile tiene una constitución desde el año 1980 aprobada durante la dictadura de Pinochet. De ahí viene la cosa, ¿no? Bueno, es una dictadura personalista, privatista, empresarial. Es una constitución que pone al Estado en segundo lugar. Primero están los privados, ¿no? Es un sistema en que, por ejemplo, si vos tenés que construir una obra, hay que hacer un camino, ¿no? Ponele, hay que asfaltar el camino, hay que quedar la boca de nuevo, porque se rompió. El Estado solo lo puede hacer y puede convocar a la construcción de esa obra si es que previamente algún privado no se interesó en el tema. ¿Está bien? O sea, se prioriza el Estado. Bueno, por suerte esta nueva constitución, la que se va a aprobar ahora, ya de entrada dice que va a ser un Estado social, ¿no? Y esto es muy importante. Bueno, pero, a ver, el recorrido era, teníamos esa constitución de 1980, después, bueno, ustedes saben todo lo que pasó con la dictadura militar, miles de muertos, represión, exilio, con esa constitución, aplicando esa constitución que consideraba terrorista. A cualquier persona, por ejemplo, que pusiera Pinochet asesino era un terrorista, ¿no? Lo dice, porque no se ha modificado todavía la constitución, lo dice la actual constitución. Entonces, bueno, se produce la gran suburbación, ustedes recordarán, ¿no? Plaza de Ingliedad en Chile, año 2019, octubre del 2019, millones de personas marchando en la calle. Y la institucionalidad política quiso institucionalizar el proceso. Dice, bueno, esto hay que darle una salida, porque así esto va a reventar. Y entonces propusieron, bueno, vamos a reformar la constitución. Se hizo el primer proceso, se acordó y se redactó una constitución que fue más allá de los deseos de la mayoría. En realidad, esperoso decirlo, ¿no? Pero no siempre pasa esto. En realidad, siempre las constituciones, las reformas, las convenciones constituyentes. Así pasó en la Argentina en el año 94, por ejemplo. Así pasó en Uruguay, así pasó en el Perú. O sea, los convencionales constituyentes tienen pleno mandato para que lo que aprueben por mayoría sea constitución. En Chile le inventaron una vueltita. Dijeron, no, encima lo vamos a someter a un plebiscito. Y ese plebiscito se perdió. Bueno, se reanudó el proceso y dice, vamos de nuevo, ¿no? Esta vez, las reglas del juego, ¿qué las puso? El Congreso. ¿Quién maneja el Congreso? La derecha en Chile, ¿no? O sea, no toda pinochetista, pero la derecha general. Ahí está el pinochetismo, más la derecha conservadora, que no es pinochetista. Y pusieron las reglas del juego. ¿Cuántos consejeros, ahora son consejeros, vamos a elegir 50 nada más. ¿Cómo? ¿Cómo se eligen los senadores? Eso es lo que va a pasar el próximo domingo. Se presentan cinco listas. De esas cinco listas, dos representan al oficialismo, al gobierno. Una es apruebo de dignidad. Recuerden que, recordarán que la primera elección presidencial, la primera vuelta, Boric, Gabriel Boric, llega segundo por apruebo de dignidad y después le gana a un candidato de la derecha. Pero para ganarle hizo una alianza, ¿se acuerdan? La vieja concertación, la de Ricardo Lagos, la de Bachelet, o sea, si ustedes recuerdan. Está venida menos, ¿no? En estos momentos. Vendría a ser el centro político centro-derecha en Chile. Está venida menos. Pero a Boric no le quedó en ese interregno entre la primera vuelta y la segunda vuelta que hacer un acuerdo con ese sector. Se aprobó ese acuerdo con ese sector y es el plan de gobierno que se está llevando adelante ahora. Desgraciadamente, el gobierno no pudo presentar una lista unitaria porque estos, recién venidos al gobierno, que fueron invitados para la segunda vuelta, dijeron, no, nosotros no vamos con la izquierda. Y se presentan separados. Una pena, ¿saben por qué? Porque si se hubiera presentado una zonalista con solo el 40, o si con solo el 40, o 42% de los votos, vos te garantizabas mayoría. Van a ir divididos. Es una pena. Y vamos a ver qué va a pasar. Y ha dividido el sector de Boric con el del Partido Comunista, ¿no? Que tenía como representante a Hadwell en las internas, ¿no? Que se dieron antes de las elecciones presenciales. Bueno, el apruebo de dignidad va como se presentó. Sí, me acuerdo de Hadwell, Hadwell perdió por pocos votos, el representante del Partido Comunista, pero se mantuvo apruebo de dignidad, que es la alianza que ganó la primera vuelta. Esa alianza que gana la primera vuelta es uno de los grupos que se presenta. O sea, el partido de Boric está en apruebo de dignidad. Ahora, después los partidos de la concentración armaron otra lista más, ¿no? Supuestamente van a sumar para juntos redactar la nueva constitución. Vamos a ver qué va a pasar. Ya hay un acuerdo previo, porque vos sabés que está tan condicionada esta nueva constitución, que los consejeros recibieron de parte de una especie de asesores, un grupo de asesores, una comisión de asesores, compuesta por 25 expertos, supuestamente en reforma constitucional, recibieron ya un anteproyecto y tienen que trabajar sobre ese anteproyecto. Y no pueden incorporar, los consejeros que se van a elegir ahora, no pueden incorporar ninguna idea nueva. O sea, fíjate cómo viene de manejado todo, ¿no? Por eso hay mucha preocupación, y el propio Boric está pidiéndole a toda su gente que vaya a votar, porque hay una decepción muy grande en los sectores de la izquierda, sobre todo en el núcleo inicial que apoyó a Boric, ¿no? En la primera vuelta, porque va a salir una constitución, no a la medida del gobierno que tenemos en Chile, que es un gobierno progresista, sino a la medida de la derecha. Eso sí, lo único importante no será la constitución de Pinochet, y eso es importante, ¿no? Es un paso adelante igual, por eso Boric y todos los partidos que integran el gobierno, desde el socialismo, pasando por el Partido Comunista, el Frente Amplio y otros sectores, todos llaman a votar, ¿no? Tratar de entusiasmar a la gente de izquierda que vaya a votar. Vengan, loco, que es preferible esto a que tengamos la constitución de Pinochet, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué va a pasar el domingo. Bueno, Pato, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por clarificar un poco este proceso y veremos qué es lo que pasa después de la selección del domingo. Vamos a ver. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias y te esperamos dentro de 15 días. Bueno, cómo no, vamos a ir por acá. Muchas gracias, Pato. ¿Nos vamos a un corte, Adrián? Nuevo corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.